As-salamu alaykum mis hermosuras hermosas, espero que estén contentas y que dios me las bendiga mucho y les dé salud. Hoy vamos a aclarar algunos nombres que no sabemos, pero hoy los vamos a saber. Estos términos que escuchamos muchísimo en el islam y tal vez somos nuevos musulmanes y no sabemos y queremos saber, por favor explícanos. Entonces vamos uno por uno, primero y nada que nada. Imam, imam, imam es la persona que liderea la oración. El imam es una persona que se tiene que saber completa la oración en árabe y ¿qué más? Eso es todo. O sea, normalmente en los tiempos del profeta Muhammad, la persona que más sabía del Corán, o sea, se juntaban todos y era así como ay, que el imam sea fulanito. Y entonces fulanito, porque todos sabían que él sabía más, se había memorizado mucho más el Corán, entonces es la persona que lideraba la oración. Imam es la persona que lidera la oración. Ok. ¿Qué es un hafiz? No es como la Z española, sino como la TH, como TH, hafiz, 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 hafiz. Ok. Hafiz es la persona que ha memorizado todo el Corán, de principio a fin. Hafiz es la persona que ha memorizado el Corán, todo completo, todo, de memoria en su corazón. Sheik. Sheik es una persona de conocimiento, o sea, es como un título que se da por respeto. Así, el Sheik fulano, el Sheik perengano, porque es una persona que sabe, que tiene conocimiento. Pero ahora, esperen, no se confundan con Fusinis, porque viene otro, este, el Alim. Porque fíjense, aquí está bonito, porque Alim es una persona de conocimiento. Ja, 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 ja. Bueno, tenemos Alim y Alima. De hecho, todos tienen, o sea, todos tienen femenino y masculino. Del imam hay imama, por supuesto. Una imama sería una persona, una mujer que lidera la oración de otras mujeres. Pero la diferencia entre la oración de las mujeres y de los hombres, o sea, tú puedes estar, digamos, en el área de mujeres. Esto se practica en ciertos lugares, pero en otros no. Pero en ciertos lugares, las mujeres rezan en el área de mujeres y una de ellas las lidera a todas ellas. O, por ejemplo, si tú estás en tu casa y vas a rezar tú y tu mamá y tu hija y tu hermana y así, entonces una de ellas es la que lidera toda la oración. Pero no se pone enfrente, como con los hombres, el imam se pone enfrente. Con las mujeres, oh, por Dios. Con las mujeres se ponen todas juntas. Y la imama es la que está en el centro. Y ya. Y no, las mujeres no lideran a los hombres y no se ponen enfrente y levantan todo el aquel. Porque entonces, o sea, el problema aquí es que los hombres tienen problemas. En fin, no. No nos vamos a meter aquí en temas filosóficos. Hafiz, también hay Hafiza, que es la mujer que se ha memorizado todo el Corán. Sheik, por supuesto que también hay Sheikha, que es la persona de conocimiento. Entonces, es un título más bien como, como un título, pues, pero no es algo como Mufti, sí es un título, es un jurista islámico, es un juez, o sea, tal cual es un juez. Para ser Mufti tienes que haber terminado la licenciatura en ciencias islámicas y además tienes que tomar otra especialidad para ser Mufti. Normalmente los Muftis estudian como 12 años para completar todos los niveles de estudio que necesitan. Y un Mufti es el que te puede hacer legislación, o sea, el que le vas, y es el que te puede casar, divorciar, y bueno, te puede casar también una persona de conocimiento, un Sheik. Pero un Mufti es el que puede hacer, dictaminar cosas jurídicas, ¿vale? O sea, así como hay abogados y jueces, el Mufti va a ser el juez. Es el mero, mero sabor ranchero. Y luego Alim y Alima son personas de conocimiento, pero aquí viene otra cosa. Alim, Ilma, Ilma significa conocimiento. Entonces ser un Alim o una Alima es una persona que tiene conocimiento. Normalmente eso lo vamos a ver en personas que ya estudiaron, o sea, ya estudiaron Islam, estudiaron Ilma. Ilma, tal cual literal significa conocimiento. Entonces Alim es una persona de conocimiento. Alima es una persona de conocimiento. ¿Cuál sería la diferencia con el Sheik? Buena pregunta. El Sheik es como un título por respeto, digamos, como al padre que le dice es padre, pero no es tu papá. O sea, nada más está ahí. Y entonces funge como, pues ahí, ¿no? Como una persona de conocimiento. Pero Ilm y Alima sí son personas que han estudiado el conocimiento. O sea, han estudiado el Ilm. O sea, un Sheik puede ser Sheik por ser una persona mayor o muy religiosa o así. Pero el Alim y la Alima son personas que sí estudiaron, así como oficialmente. Y entonces viene la siguiente palabra que es Ulema. ¿No han escuchado así de El consejo de Ulemas ha declarado que la oración de Fayer empezará a la hora fulanita de tal? O que Ramadán empezará tal día. Ulema es el plural de Alim y Alima. Entonces puede haber un consejo de Ulemas, como es en plural, aquí ya no tiene género. Ulemas son muchos. Entonces pueden ser muchas mujeres o pueden ser muchos hombres. Entonces el consejo de Ulemas es cuando se juntan muchas personas de conocimiento y deciden algo. O sea, hacen un veredicto jurídico, como por ejemplo, cuando inicia Ramadán. Eso lo hace en el consejo de los Ulemas. ¿Y por qué apareció Mufti dos veces? Bueno, entonces con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya quedado claro. En nuestro cerebrinis, Imam o Imama es quien lidera la oración. ¿Han visto videos donde hasta hay niños que lideran la oración? Porque ya se saben la, o sea, ya saben árabe, se saben la oración y pueden liderar. O sea, en fin, no necesitan tener conocimiento. Solo necesitan, o sea, no necesitan tener conocimiento de la religión, sino conocimiento del Corán. Haberse memorizado el Corán y haberse memorizado la oración. Hafiz y Hafiza son las personas que ya se memorizaron todo el Corán. Sheik o Sheikha es un título de respeto a personas que tienen, este, como un nivel religioso, así como, wow. Mufti es un jurista, es un juez islámico. Alim y Alima son personas de conocimiento, personas que han adquirido conocimiento a través de estudiar el Ilm. El Ilm es el conocimiento. Y Ulema es un conjunto de Alim o Alimas. Espero que nos haya quedado claro. Espero que les guste mucho. Nos vemos en el próximo video. Recuerden compartir, comentar, suscribirse, unirse y todo lo demás. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, sea con todas ustedes.